Y ya tenemos en nuestra depremiación al equipo campeón El equipo La Joya, a ver dónde está esa porra del equipo La Joya Esa bulla para el equipo campeón de la categoría 2000 El equipo La Joya Pidiéndole al señor Leo Zuniga o Javier Martínez Me entreguen la hoja del equipo La Joya, si son tan amables La Joya La Joya